No he visto Gucci Prada, yo solo he visto de Nike Voy a mis bolas y sin Wi-Fi El beneficio pa' los míos sin María en el camping Oye... Sí, hermano Sí Vale, ya salgo, hermano Bueno, bueno Mira Bueno, bueno Solo pienso en pacas en tacos El morado lo quiero en fajos Se busca la manera de hacerlo Niños de 15 pegando a tracos Problemas se ponen en la pesa Soluciones se van con los gramos Vida loca nunca lo quisimos Pero en la cama siempre lo soñamos Hermanos seguimos en lo mismo Aquí nunca lo cambiamos Aquí nada inventamos Aquí nada inventamos Compramos, cortamos, vendemos, cobramos Invertimos, volvemos y ganamos Rezando por los que se fueron Yo cuido a los que cayeron Chivatos tirando la pira En un M3 o Mercedes Benz Aló, pero no me ven Aló, tira la mercancía Huelo, pero no me ven Huelo, embalo como un tren Huelo, pero no me ven Chivatos en el punto de mira Aló, me pongo a pensar Cartacos, cuántas veces caes En lo malo, a mi lado no te vi Son sapos Huelo, 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 huelo Por la abuelidad yo quiero sumir Por la abuelidad yo quiero escalar Noche sin luna cortando haches Dino que sea un junkie solo quiero escapar Si suena la sirena vete de aquí Este amigo tiene grave final Chivatos tirando la pira En un M3 o Mercedes Benz Aló, pero no me ven Aló, tira la mercancía Huelo, pero no me ven Huelo, embalo como un tren Huelo, pero no me ven Chivatos en el punto de mira Aló, me pongo a pensar Cartacos, cuántas veces caes Que lo malo, a mi lado no te vi Son sapos Chivatos tirando la pira En un M3 o Mercedes Benz Aló, pero no me ven Aló, tira la mercancía Huelo, pero no me ven Huelo, embalo como un tren Huelo, pero no me ven Chivatos en el punto de mira Aló, me pongo a pensar Cartacos, cuántas veces caes Que lo malo, a mi lado no te vi Son sapos ¿Quién me lo diría? Háganme por el tiempo partir todas las bases Oh madre mía Oh madre mía ¿Quién me lo diría? Me cansaría aunque el tiempo pase Oh madre mía No daño el camino de nadie Solo cuido a los míos Y en la mía estoy frío Porque estamos en el lío Nunca me doy por vencido Y aunque de nadie me fío Hermanos que van desleales Luego te tiran pa'l río Chivatos tirando la pira En un M3 o Mercedes Benz Aló, pero no me ven Aló, tiran la mercancía Vuelo, pero no me ven Vuelo, en bala como un tren Vuelo, pero no me ven Chivatos en el punto de mira Aló